Ya está con nosotros Emanuel Trinidad, bueno, ha estado hace un buen rato con nosotros, pero ya vamos a iniciar nuestra entrevista con él. Emanuel Trinidad, pues yo además de economista, estudiante avanzadísimo de Derecho, es dirigente de la Fuerza del Pueblo, es una persona que tiene un nivel de conocimiento, no solamente en el plano político, en el tema político, sino también en el tema profesional, en su profesión base, que es la economía. Fuerza del Pueblo marcha en reclamo de una vida digna. Explícanos esa marcha Emanuel Trinidad y buenos días. Muy buenos días, Amado. Buenos días, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Tú sabes, Amado, y los amigos que nos ven y nos escuchan, que yo en estos últimos dos días he amanecido feliz. Ajá. Tú sabes que yo soy seguidor de los varios Golden State. Ah, caray. Que tenía un juego decisivo el domingo, y lo ganamos bajo la orientación del líder nuestro que le sigue, que es Kerry Curry, quien metió 50 puntos. Eso. Pero si... ¿Los mil son de dónde? ¿De qué ciudad? ¿De qué estado de los Estados Unidos? Son de... De godoeste, de San Francisco. De San Francisco. De San Francisco, ok. Y en el día de ayer, como consecuencia de esta marcha sin precedente en la historia política de nuestro país, ningún partido antes, un primero de mayo, había aglutinado la cantidad de personas que se dieron citas aquí. Confirme una vez más de que las fuerzas del pueblo y donel Fernández son y llevan la representación de la oposición en el país. Esta actividad, que no solamente, porque yo como político de más de 40 años, no me fijo en lo que participan, sino en lo que, cuando uno va transitando, cómo reacciona la población. Y la verdad que nos salían de esos balcones donde felicitaban y donde gritaban realmente de que a este gobierno solamente le queda el próximo torneo otoño-invernal. ¿Cuál fue la ruta que se describió? Desde la Puente de la 17, donde históricamente Peña Gómez hacía el río de curso, y culminamos en lo que es el Parque Independencia, en el altar de La Paz. La famosa cruz de Peña Gómez, increíble. 8.5 es recorrido, para nosotros 9, porque dejamos el vehículo allá en el Madecón. Tienen que caminar. Sí, teníamos mucho que no hacían caminatas, pero la gente motivaba a uno y se integraba. La participación que iba al ente de Leonel, porque Leonel iba en el centro de la caravana, de la marcha, tenía que tener de 4 a 5 kilómetros compactos. Y eso es grande, en un periodo todavía cuando no se ha tocado la clarinata de las elecciones, de las campañas electorales. Y yo creo que debemos sentirnos, no la fuerza del pueblo, sino el pueblo dominicano, de esta gran actividad. Sin lugar a duda, una consigna, un eslogan, que fue por el alto costo de la vida. Una realidad que se está viviendo, porque de verdad que el gobierno realmente, toda la política en procura que ha aplicado para disminuir los precios, se ha mantenido. Recuerda que cuando vine, la otra vez Carolina me preguntaba, y eso, tomaron una decisión de ponerle tasa cero a 64 productos. Y nosotros decíamos en esa ocasión que no era tasa cero a los productos terminados, es a los insumos que había que ponerle tasa cero para que el productor pudiera producir a menor costo y como consecuencia vender a más bajo precio. Entonces no lo hicieron así. No ha funcionado, escúchame que lo interrumpa, no ha funcionado porque está todo más caro, incluyendo el plátano. Claro. Incluyendo el plátano que no se lleva a esa gran cantidad de insumos, está carísimo, casi 30 pesos un plátano. Pues recuérdate que el ministro de Agricultura es el productor más grande que tiene en plátano. Sí. Qué coincidencia. Lo tienen, lo tienen parece ser controlado ellos. Pero ahora, han aplicado una política restrictiva con el interés de disminuir, como hemos dicho, de detener el inspirado inflacionario y no se ha mantenido por tal como dice Yayan, el pollo está más caro. Sí. Está a 90, 95 en el mercado. En el mercado. Sí. Los plátanos siguen igual, el acerte sigue igual para arriba. Los huevos no lo han podido tener mínimo ocho pesos. Entonces, yo he dicho en otras ocasiones que Luis Abinader y el PRM no van a perder de la oposición y de la inflación que van a perder. Realmente es así. Y están diciendo que marchen Estados Unidos. ¿Y quién ha dicho que vive en Estados Unidos por la situación cara? ¿Y cómo va a comparar el nivel de ingreso de un obrero que tiene Estados Unidos con la situación de la inflación? Por ejemplo, amado, el primer quintín. El ingreso per cápita en Estados Unidos son como 36 mil dólares al año. Así es. Más o menos. Y cuando tú traes esos pesos. No, ya subimos, los aumentaron, aumentaron. Pero vamos a partir de los 36. cuando tú te das cuenta de eso, tú puedes con 36 mil pesos al año, tú puedes mantenerte. No, por aquí primero. Ahora, aquí los precios están altos y en lo que tú ganas no te alcanza para tú cumplir todas tus necesidades. no comparen. El sector del primer quintín que tiene un salario mínimo que no fue de 19 sino fue de 15 porque 19 se va a concretizar en abril del otro año. La canata familiar tiene un 26 mil pesos son pero apenas gana 16 mil y no cubre para comprar la canata familiar en Estados Unidos es diferente. El obrero que gana mínimo cubre su canata familiar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces Luis Abinader no puede mandar a marchar a Estados Unidos porque la situación allá está difícil. Y vemos que con esta política restintiva del medio circulante el interés debe tener la inflación lo que ha hecho encarecer más porque la mayoría de los productores tienen que acudir a préstamos financieros porque forma parte de lo que son los costos de producción. cuando tú tienes que pagar mayor tasa de interés tienes que incrementar los precios de lo que tú produces para mantener los márgenes de ganancia. Entonces esa política no ha dado pie con bola y tal como decía Lionel ayer ya no estamos acostumbrados a ver las ruedas de prensa que hacía el el director del Banco Central porque el incremento que se proyectaba fundamentalmente que iba a crecer en 4.5 la economía en el primer trimestre apenas aumentó un 1% que es una disminución cuando tú lo comparas con incrementos real porque la economía para tú poder decir que va bien tiene que crecer por encima del incremento de la población si la población crece un 2 y tú lo que ha crecido un 1 tiene menos 1 entonces eso estamos viviendo hoy en día pero todo indica que realmente la situación del país ha despertado esta marcha de ayer fue realmente convincente y manda una señal de que la población realmente se siente inconforma con este gobierno que realmente vino yo pensaba que como habían nombrado los funcionarios del gabinete antes de llegar el 16 de agosto iban a venir con un plan pero realmente vemos que no hay un plan para nada servicio como el 9-11 que fue un elemento que el gobierno pasado todo el mundo reconoció es inexistente pero lo que era la 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 situación vial del otro gobierno que era muy efectiva en los gobiernos pasados vimos ahora que estamos desamparados en la pista y esa situación realmente es deprimente lo que se está viviendo mira la situación la situación de salud con estos infantes que murieron en un trimestre 174 y eso que dice la asociación médica dominicana que son mucho más que lo que realmente presentaron es decir estamos en presencia de un gobierno que ha acogido más de 25 mil millones de dólares está proyectado que va a coger más dinero que en los 20 años del PLD en apenas cuatro años que es mucho decir y solamente puede servir como obra porque no podemos decir que no la obra que inauguraron en el día de ayer que es el teleférico de los Alcarriso que podemos decir que es una obra importante eso es lo que puede recibir este gobierno con más de 25 mil millones de dólares interpretado Emanuel según los datos de la última encuesta galo vemos que el leonel y la fuerza del pueblo se han consolidado en el segundo lugar sin embargo no alcanza todavía el 30% del electorado o sea de la intención del electorado lo que significa que sería un trabajo bastante difícil llegar al 50% más uno para ganar las elecciones las posibilidades de alianza con otros partidos incluyendo el PLD y la situación ahora frente a la fuerza nacional progresista Vincho que ha amenazado prácticamente rotos relaciones directamente con Leonel ¿cuál es la posición de ustedes respecto de las alianzas y respecto de la posición de Vincho? Lo primero es que con la fuerza nacional progresista hay un matrimonio sin divorcio Leonel Fernández y Vincho tienen unas generaciones que la heredora Leonel desde aquel acuerdo histórico que hizo Vincho con Juan Bos hay situaciones que se presentan como es normal pero tú puedes estar seguro de que la fuerza nacional progresista está y llegará a acuerdo con el compañero Leonel Fernández no hay duda de que la oposición debe de vivir unida y yo te dije una ocasión a ti de que la la fuerza bochista se va a reencontrar te lo dije hace un año porque existe la necesidad de salir de este gobierno sin lugar a duda el líder de la base del PLD es Leonel Fernández eso no le cabe duda a nadie y se están haciendo los esfuerzos del lugar para llevar boletas comunes en en febrero y también llegar boletas comunes congresionales en mayo lo que si está definido es de que los tres fuerzas políticas importantes van a ir con sus candidatos presidenciales separados y se presume que hará un acuerdo en el hipotético caso de que haga una segunda vuelta quien quede en tercero apoyará el que quede más adelante te digo algo así tú decías ahorita de que no alcanza el 29% recuérdate que en las elecciones del año cuando se enfrentó Danilo con Hipólito Hipólito tenía un 48% un año antes de las elecciones y Danilo apenas llegaba a un 24% y cuando se diseñó aquellos tres frentes de Margarita Leonel y Danilo las cosas comenzó a cambiar entonces esa ventaja que puede tener Luis Abinader que es relativa le da Luis sacó un 52% recuerda llegaron con 52% y le da un 48% es 4 puntos porcentuales menos pero si tú analizas bien lo que es la encuesta dice la Galo que de los de los encuestados el 64% votó por Luis Abinader y si la pena le da un 48% de esos 64% ha ido disminuyendo en cerca de lo que votaron por él están diciendo están diciendo 24% que ya no no lo van a hacer la encuesta está diciendo eso entonces la encuesta más real es la que está haciendo la fuerza del pueblo que cada día más viene juramentando a centenares y centenares de partidos de otras fuerzas políticas incluyendo el partido del gobierno y aquí muy pronto tú verás dirigente de el PRM haciendo causa común con la fuerza del pueblo y el frente opositor pero usted no le puede dar una quinita de aquí en San Francisco y la provincia de los acuerdos de los que se está candidato a alcalde eso se está trabajando en más alto nivel ¿de quién será la alcaldía? eso se está trabajando en más alto nivel los que van a ir van a ir en la misma boleta que presente el PLD y presente la fuerza nacional y progresista y el PRD la alianza está segura aquí en San Francisco Emanuel sí sí bueno quiero antes de que antes de que antes de que nos informaron ahora vamos a enviar una foto enviar una foto acaba de fallecer Rafael Álvarez Castillo no me diga eso una tristísima noticia para nosotros sobre todo bueno ustedes dos que trabajamos juntos en la universidad ahí está la foto cuando el maestro Álvarez Castillo era director todavía era CURN no era recinto era recinto así es que un gran académico amigo Rafael era además un político revolucionario un hombre revolucionario aguerrido totalmente aguerrido estuvo estuvo al pie del cañón en sus últimos vine de sectores humildes zapateros qué pena lamentable el fallecimiento de nuestro querido amigo Rafael Álvarez Castillo se produce la mañana de hoy martes 2 de mayo y nuestra condolencia a toda la familia a los guardianos y a todo lo que eran las actividades que Rafael mantuvo hasta el día de su muerte nos unimos a esas condolencias y a toda la familia una última preguntita supongo que tenemos el tiempo arriba en Manuel sabemos que hay una realidad con todo ese crecimiento que ha venido teniendo la fuerza del pueblo y que podría seguir teniendo en una eventual unión con las bases del PLD bueno y con algunos funcionarios porque no solo irían las bases a la fuerza en una posible alianza creo que aún uniéndose no le daría el porcentaje para ganar de manera segura o firme en las elecciones del 2024 que opinión le merece esto y se estarían dispuestos a unificar todas las fuerzas u oposición que están en el país para lograr el objetivo si va a haber un frente va a haber un frente de más de 10 agrupaciones políticas tu puerta del seguro o es fuerza nacional pobrecita el PRD incluyendo el partido reformista incluyendo el partido reformista quizás no sea aquí pero a nivel nacional Rogelio Genao está bailando con el gobierno ese Rogelio que aspira a seguir manteniéndose ahí como senador pero la gran mayoría no piensa así mira hay unas declaraciones de hay que estar claro hay que estar claro de que el acuerdo es congresional y municipal no es un acuerdo presidencial Abel va a correr Lionel va a correr y Luis Abinader van a correr y en este momento amiga Carolina nadie tal como dice Guido Gómez Mazara pasa del 40% pasa del 40% nadie pasa del 40% te voy a decir que como máximo un 41% las encuestas que nosotros realmente tenemos 38% 39% pero la Galo le dio más a Abinader bueno pero eso la Galo la Galo te da un posicionamiento tuve la próxima Galo pero entonces para otros aspectos tuve la próxima Galo o sea tuvo que no le da un 48% él le da un 48% no un 46% entonces en otras en otros resultados de esa misma encuesta ustedes la toman con validez yo no lo veo en las encuestas que nosotros manejamos nadie como asumo 41% 38% 37% 36% 39% en el parte técnico claro entre Luis y Lionel porque en la que manejamos a ver el silencio entre 19 20 21 22 y ese es el porcentaje pero nadie tiene un 50% como se establece bueno gracias a Emmanuel de unidad Cuello por haber estado con nosotros ya te traeremos nuevamente por acá porque los acontecimientos van a seguir como no haciendo necesaria tu presencia en estos programas así muy bien señores ¡Gracias!